La muerte del Príncipe Felipe, aunque no era inesperada, fue un duro golpe para la familia real en un momento en el que estuvieron sometidos a una gran tensión. Tal vez el mayor problema al que se enfrentó la realeza últimamente fue la reacción derivada de Mexit, además de la polémica entrevista del Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle con Oprah el mes pasado. Cuando el Príncipe Harry decidió asistir al funeral de su abuelo a pesar de la tensión con su familia, se especuló mucho sobre lo incómoda que sería la situación. La gente se preguntaba cómo interactuarían William y Harry, aunque los ayudantes de palacio dijeron a Daily Mail que los hermanos desean centrarse en el duelo por su abuelo y no quieren que nada se interponga en eso. Pero estos mismos ayudantes también hablaron sobre la tensión en el palacio, sintiéndose entre la espada y la pared, para no ser criticados por los que están del lado de William y Kate o del lado de Harry y Meghan. Bueno, las palabras, especialmente las de terceros, no pueden decirnos mucho, así que The List recurrió a un par de expertos en lenguaje corporal, Joseph Holscher y la psicoterapeuta Jennifer Tomko, para saber su opinión sobre lo que los dos Príncipes pudieron haber sentido durante el cortejo fúnebre. Holscher señaló que mientras caminaban detrás del ataúd, William y Harry estaban notablemente más separados que el resto de la procesión, aunque no especuló sobre la razón de ello. Esto nos hace pensar que los recuerdos de un cortejo similar que hicieron hace 24 años pudo haber pasado por la mente de ambos. Esto se debe a que cuando su madre, la Princesa Diana, fue enterrada, fue su abuelo, el Príncipe Felipe, quien acompañó a ambos jóvenes en aquella dolorosa ocasión. Otra cosa que Holscher notó, al igual que el resto del mundo, fue que había otra persona entre los dos Príncipes, pero un poco más atrás. Admitió que no estaba seguro de por qué era así, pero supuso que se trataba de algún tipo de protocolo. Y resulta que tenía razón, ya que Peter Phillips, hijo de la Princesa Ana, ocupó esa posición debido a su edad y a su lugar en la familia, como otro de los nietos del Príncipe Felipe. Aún así, a Holscher le pareció interesante que ambos Príncipes estaban constantemente por delante de Phillips, como si estuvieran marcando el paso el uno al otro. Volviendo al tema de la persona que ahora sabemos que es Phillips, Holscher comentó que él seguía quedándose atrás e interpretó sus acciones como que podría sentirse incómodo al interponerse entre los dos hermanos, a pesar de que la oficina del Lord Chamberlain le dijera que debía estar allí. Pero Holscher dijo que ambos Príncipes son veteranos militares, por lo que ambos conocen las reglas sobre la marcha, y habrían aprendido que uno siempre debe guiarse por la persona marchando a la derecha. Esto significaría que Harry se habría guiado por el paso de su hermano, pero Holscher consideró que Harry, a pesar de estar en un lugar más bajo en términos de protocolo desde su renuncia, estaba dando un paso adelante para reafirmar su posición. Holscher notó que Phillips, o sea, el sujeto entre ellos, percibía cierta tensión que le hacía dudar en acelerar sus pasos. Tomko no se enfocó tanto en cómo caminaban los Príncipes, sino en lo que sus expresiones faciales estaban transmitiendo. Ella dijo, A lo largo de la procesión, pudimos apreciar las personalidades de los hermanos. Cada vez que las cámaras captan a William, dice que vemos al futuro rey siendo un caballero estoico y obediente. Pero con Harry fue diferente. Aunque él también fue obediente, como demuestra el hecho de que viajara desde California y esperara el período de cuarentena requerido por los protocolos del coronavirus para asistir al funeral, Tomko dice que vio a Harry mostrando algo de personalidad al mirar a su alrededor a veces, mostrando curiosidad y siendo más natural consigo mismo. Otra experta en lenguaje corporal, la consejera de relaciones Nicole Moore, también se fijó en la diferencia entre la mirada de Harry y los del resto de la familia, quienes miraban al frente o reverentemente hacia abajo. Según ella, el hecho de que Harry mirara hacia el cielo tal vez transmite un deseo de escapar de una situación incómoda, o quizás haya estado reviviendo el triste recuerdo de su difunta madre.